Sí, gracias señores Good morning Japan Oh, mirá que... Mirá que recién está saliendo eso Mirá que lindo, ¿no? Oh Me desperté más temprano Porque voy a Disney Hoy vuelve el vlog, hoy vuelve a Disney Mi camarada Mirá los dientes Voy a cambiarme Y voy para Disney Disney sí Gentusa, estamos yendo A Disney Estamos yendo En realidad no es a Disney, voy a ir a Disney sí Hay dos parques Está Disney, Disneyland Que se parece mucho al Disneyland De Orlando Y está Disney sí, voy a ir a Disney sí Creo que no es de mojarse Disney sí Estuve viendo ahí un par de reviews Hay cosas muy pintorescas Y nada, dicen que uno se parece mucho al de Orlando Ya lo conozco Y Disney sí Es algo más nuevo Más nuevo me refiero a que no está en otro lado Le está matando el sol Son... No son ni las 8 de la mañana En Tokio Porque... Hay que llegar temprano Dicen Tema filas y eso Elegí un día con sol Para no padecer De que... Uy, la lluvia Y que haya jugos que no funcionen Y demás Y bueno Ya lo saben amigos Veremos Estamos caminando hacia el subte Ya... Conozco todas las paradas del subte Todas las paradas... No, todas las paradas del subte Las paradas del subte cerca de mi hotel, ¿no? Pero bueno Les voy contando Les mantengo altando Hasta ahora La combinación más difícil que hice Dos subtes Un tren Este hombre no para de ordenar Y hay filas Es muy difícil darse cuenta Si te tenés que tomar la JM Me decía que había 2 lanes Me tomé un cabal Darán barán 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 alejo Ya te digo ¡Calibuela! Calib biscuits Calibirus El emperador Calibлюч Está entre nosotros En su aniversario Calibury Me tengo que acercizar Eh 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 Me traje solo con B7 Tengo un frío Pero estaba pudrio Y yo aquí con la Campela Para este lado Ponemela Sacármela Ponemela Sacármela ¿Qué? Así que bueno Y la llevaban cargo de Tunesip Al sol no va a ser tanto calor Tanto frío Caliula Casi me sacan la mano Bueno Vamos a seguirnos al Keisholine Otra vez Y seguimos A DisneySea DisneySea Esto me llevan puesto Ya te digo me llevan puesto Me sacaron todo Listo Te fuiste re contra Re mil robado pajero Aca esta lindo Me voy a saltar Son dos estaciones Son dos estaciones Y llegamos a la estacion Que se supone que es aca Y supongo que es para allá Porque todo el mundo va para allá Welcome to Disney Oh yeah Oh it's so so amazing Oh it's so wonderful Oh that's a go Oh Kira La Premier League Oh that's amazing Oh that's Disney Welcome To Tokyo Disney Resort Not Resort ¿Será para ir para resort? ¿Son los hoteles o no? Bueno pero debe ser para aquel lado Ok ¿Nadie me indica? Ok Alright Ok Alright Tokio Disney Sea Park Para allá Ah Boludo Tremendo Es un Disney Con ganas No se va a entender mucho ¿no? Tipo los que hacen de Mickey ¿Y eso van a hablar en japonés? ¿Y Mickey? ¿Habla en inglés? Entonces ¿en qué quedamos? ¿Vos sos Mickey o no sos Mickey amigo? Porque si vos sos Mickey Y yo no soy Mickey Y ustedes son ustedes Y nosotros somos nosotros Estoy desarrollando Una relación con El celular y la cámara similar A la de Tom Hanks En Naufrago con la pelota Me lo dijo Nico de Apecio Y es cierto Eh Ustedes no saben Vivir en Japón Es un error Directamente ¿no? Oh fucking Disney Eh No saben la soledad Que se siente en Japón A las 4 de la tarde Porque a las 4 de la tarde Vos estás recontra Repispireto Recontra Repistola Y la gente en Argentina Están todos durmiendo Y no es lo mismo Ser un all nighter De 4 de la tarde De 4 de la mañana Compartiendo a las 4 de la mañana Con otras personas Que están en un lugar Que es así Y Nada Está toda tu gente durmiendo No Vivir en Japón No la veo amigos Oh So fucking amazing Che ¿Para donde es? Oh I'm in Disney Voy a hacer mucho Grito de Yankees Acá gritarán también Oh my gosh Pero en japonés Viste que Los llamen que fingen Dice Tomás Oh my gosh Resort Wey A ver che Uh Mirá lo que es el hotel Oh It's so fucking amazing Oh my gosh Disney Resort Bah Day Bastards Pero Resort Pero Resort no es hotel No Parece que no Bueno Business city Oh I'm Bueno voy a preguntar a alguien Oh Oh It's so fucking amazing Faltaba otro tren che ¿Podés creer? Ah la cantidad de trenes Voy a preguntar a esta señor Voy a preguntar Hello Hello I'm sorry Do you go to Disney See? Thanks Thanks Stay Street Bueno Voy a ver la entrada que tengo Que rosca que hace por favor Todos los muchachos vinieron con campera Se vinieron con la campera Y yo no Stay Street Veremos Creo que voy a tardar en volver a casa Al hotel Oh Oh Disney City Otro subte El cuarto de la jornada Este Con Asientos de De Mickey Tengo que ir a Disney City Estoy en Resort Pero voy a este Bien Tokio Disneyland Y Disney City Estoy volviendo loco este A Regal Juan Regal Bueno Me parece que llevo antes de la apertura oficial Que es clave para agarrar el Fastpass Ah voy a fijarme cuáles son los 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 juegos con más Oh The Music Oh The Music is so amazing Oh I'm Pluto Estamos entrando ahora si espero Falk Entrance Tokyo Tokyo Disney A ver ahora che Lockers Ahí están los famosos Lockers Los famosos Famosos Lockers Eh Son las 9 de la mañana en Tokio Ah está la People Esperando ahí Esperando al mediodía Have a Magical Day Dice un cartel ahí Hay un Un Donald Chusmeando Pispeando Ah mirá la fila que hay che Ah mirá la fila que hay brother Ah pero mirá la fila que hay my friend Es la aduana Es la aduana de Disney Ah pero mirá la fila que hay brother Me parece que no abrió el parque todavía no Ah no mirá la fila que hay my brother No supongo que no abrió el parque Pero es una manifestación de la UOCRA No 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 debe haber abierto el parque No mirá la fila que hay my brother Bueno Bueno Dios proveerá Oh Oh my gosh Oh my really really gosh No vi un Occidental Estamos We are on Disney my friends My dear fellas Oh my fellas My fear dear fellas My fear dear fellas We have a few Me voy a sacar una peach eh Me voy a sacar una magnífica pink Saltala amigo Tiki 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 Saltala amigo Oh my dear fellas Me voy a sacar una peach eh Music Muchísima people Oh boy Voy a ver que onda Tema fila viste Si existe algo cuando papás o lo quearf a lo fuerte Señoras y señores Estamos entrando 40 ¿Por qué dice 40? Adeliría a Disney Valentine's Suite Uy, ¿por qué hay tanta gente ahí? ¿Suites de caramelo? No, mirá lo que hay en el fondo Tremenda montaña Tremendo volcán Mirá Marcha la people, che Parece una escena del abismo de Hell Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum 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 Un splendida Me parece que hay cosas de Julio Verne Una lapicera No Que hay juegos tipo de Viajes al centro de la tierra 20.000 de viajes submarinos y demás Che, boludo Terrible esto No sé si la cam Lo puede apreciar Pero Una magnitud gigante El parque Uy, boludo Se tiran de ahí arriba Che, re estoy Ay, qué roja Que hace cuando uno se acerca al lado Che, quiero tirarme a ese, boludo El del volcán Va ¿Viste? Como caen No, me la ponen como fierrísimo Pero un fierro Así, eh Como un verdadero fierro Ay, boludo Me dolió los nudillos de pegar Camina la people, che Che, voy a ir para allá A ver si Puedo tirarme del volcán Quiero tirarme del volcán Quiero tirarme del Vesubio Padre Pero quiero ver Donde se puede comprar Un Ni siquiera vi Cuanto hay de fila Pero Ya sé Que La cantidad de gente que hay Te van a romper la concha Seguí una pica El brother Se sacó una buena pica Frío así Ay, el sol no hace tanto ¿Cuánto agraba el volcán? Yo lo único que quiero es el volcán, my friend Locales No tengo señal de internet Tampoco tengo wifi Entonces estamos en una En una situación de estupefacientes Fútbol Sala de ensayo En la que no puedo hablar con nadie Streamer, mirá Transit Streamer Line Mentira Decía streamer Mentira Colgala Mentira Jangueala En la cerilla del río Tíbet Restaurante Tiene como algo medio Italiano, ¿no? Como que se quiere hacer Mirá lo que es ese puente, bro Che, la va a pasar bien, eh Se juntan los chicos Debaten Sobre qué juego ir primero Mirá Sicilia, che Che, lo único que quiero es ir al volcán Al fucking volcán Es una masterpiece el volcán, me dijeron No, de verdad Nadie me dijo nada de volcán No sé ni qué estaba Todos dicen que el que es bueno es de De Toy Story Pero el volcán No es el volcán Ni siquiera tengo un Mapa de lugar Yo soy un pajero Pero bueno, después Mentira, colgala Acá hay una fila So So Eso dicen que es bueno también Pero el volcán Es común El volcán Es el volcán Primero es occidental es de la tarde Mañana Voy a cortar este video Y sigo con otro Sigo El volcán ¿Esta fila es para el volcán? No, no puede ser Todavía 60 minutos de fila No es tanto Pero Voy a ir a averiguar Al Information Center Para ver si se puede pagar Viste ese coso Viste que siempre Si pagas no se fila Bueno, eso Voy a ver Bueno, Felardos Compré El ticket Para no hacer fila En ese juego Solamente te dejan Comprar uno a la vez Pero Con el Lo puedo hacer Desde la app Del teléfono El tema es que no tienen Wi-Fi En todos lados Pero ahora sí Vamos a viaje al centro de la tierra De Julio Verne Este es todo el espacio De viaje al centro de la tierra Tremendo lugar La gente va ahí abajo No sé dónde Hay lugar allá Que se llama Volcaña Vamos a entrar Mirá Tremendo lugar Vamos a entrar Mirá Ahí va Pasaba Viaje al centro de la tierra Bueno, espérenme Bueno A ver si hay fila con esto O Literal con esto No hay ningún tipo de fila A ver Aper Estamos Estamos Entrando Al centro de la tierra De la mano del amigísimo Julio Verne Hola Hey, Rene Oh, wey It's so gorgeous Oh, it's so fucking amazing Esto es todo Las cosas que hay en la fila Oh, wey It's so amazing Oh, and now it's so fucking amazing A ver A ver qué me dice ella Hello Estamos en la fila No hice ningún tipo de fila Me tocó el 2 Espero que No sea nada raro Tengo los bolsillos llenos de cosas Si se me cae la guita Armo un escándalo Armo un escándalo de la Zampo Ella explica Acá van a explicar en japonés No voy a entender nada Pero es so amazing, mi amigo Oh, es so gorgeous Tiene pinta, ¿ah? Muy buena Llegó 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 la people, che Está titilando, señorita Está titilando, señorita Explica, señorita Supongo que está diciendo Los guardamos de bolsillo Llegado Uh, boludo, muy buena esto Hay olor a humo Me parece que dijo Que lo guardemos de bolsillo Chau Un chiste, menos Oye, oye, oye ¿Dónde te vas? Ah, chau, me hice Un poco cagado, la verdad Supongo que es el centro De la tierra, ¿no? Estoy un poco cagado, la verdad Hay como olor a humo Ah, mirá Acá están los carretes Qué buena esa parte ¿Eh? Mira los carritos Ah, se ve muy mal Ahí está, mirá Tremendo, brother Acá tenés que hacer un poquito de film Muy bien Ah, no Ah, no Ah, no Che, tremendo Recontra, bro Como la de peluca Llegó el carrete Yo me mando Uy, 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 uy Unos shows De música, creo Esta parte es como más Un intento de Estados Unidos New York En los años 50's Estoy buscando porque había un juego de Inesions Básicamente Ahí está la Torre del Terror La famosa Otra, ¿no? Otra versión Pero había uno de Indy, pa A mí Indy A mí con Indy, gente Me ganan, viste Indy me puede, pa Googleando muy tranquilo Titanic No, no es el Titanic Es un barco, igual Pero No es el Titanic ¿Ves? La Torre del Hotel Ah, acá no se llama la Torre del Terror Sino que es Hotel Hightower One Park Avenue Claro Es como una especie de Este va a venir Pero, ¿dónde está el de Indy, amigo? Con lo que me gusta Indiana Jones Acá dice Torre del Terror Bueno, es lo mismo, sí Con lo que a mí me gusta Indiana Jones, señora Tengo un hambre, además Estaban ahí comiendo los churros Un par Pero había fila para comprar churros, boludo Buen apetito, dijiste A ver, ¿qué vende? ¿Qué vendés, amigo? ¿Qué es ese hijo de puta? Ay, querido ¿Qué carajo vendés? ¿Se lo compro? ¿Qué es? Chesnet Se lo voy a comprar Tengo un hambre Me cagué, eh Lo vieron todos Lo vieron todos, pa Me cagaste Lo voy a comprar Dije, ¿lo lo compré? Pero no sé qué es, boludo Oh, Pluto Oh, that's my fellas Pluto Se lo ve el cierre No, descalda, Pluto no funciona Lamentablemente, ¿no? Oh, Pluto Oh, you're my friend, Pluto Oh, Pluto Saluda Ubicado el cachorro Muy ubicado el cachorro Venga, venga Venga, soy Pluto Baja bravas Oh, ¿dónde va Pluto? ¿Qué hace Pluto? Pluto ¿Qué hace Pluto? Ah, firma el loco Firma los guantes Como Maravillo Martínez Se ríe, che Bueno, tengo un hambre de oro Sí Un pochoclo, ¿viste? Algo más A ver ese De Lancy Catering Algo más Vos me comprendés Acá, ché Sí, sí, sí No, está cerrado Dice Hot Dox y está cerrado Qué hijo de mil Qué hijo de re mil Puff ¿Dónde está el Indiana Jones? Bueno, armo un escándalo, bárbaro ¿Dónde mierda está el Indiana Jones? Flaco Pagué la entrada Quiero ver a Indiana No Quiero ver a Indy Casas Mr. Ducks Hay una de tipo Del Pato De Donald De Donaldo Que sacás una foto con Donald Trump Va adentro La subís a las redes Y sos sensación ¿Dónde está el Indiana Jones? Por favor Lo único que pido es el Indiana Jones ¿Quién tiene Grito de Colón? Ah, no El de Cofre, ¿no? Es el de Rick No sé quién es Pero seguro que Indiana Jones No es Porque lo hubiese reconocido Las tres Trotan Ejercitan Para no perder el ritmo Bicletería A ver No escuché uno hablando español Pero uno, ¿eh? Ah, dice que cierra ahora Vamos a tener que cerrar El parque de urgencias Porque no encontramos Indiana Jones Ok Perfecto Perfecto Bárbaro Villa Donaldo, mirá Villa Donaldo, bueno Es la delantera de Boca Villa Donaldo Home Shop Che, voy a buscar algo de comer Chau Tengo una espectacular noticia Un café zurdo Un café zurdo Un café zurdo Dream Go round Y Where dream come true Esto Que fue lo que más Ganas me dio No sé qué es Pero creo que tiene queso Por el olor Vamos a comer Luego voy a comprar otro De esos Juegardos Y me parece que O al de Toy Story O a uno Que es algo de Sí Que buenísimo El tibio aplauso Rambique Lo vuelve loco Porque Viste que los yankees Hacen todo esto Pero ellos Pero ellos La ganero 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 Dile que los yankees Tienen como Su ritual de Tienen su ritual de De fingir emoción Y hacen Y hacen ¡Wow! ¡Mickey! ¡Oh my gosh! Y los japoneses No lo tienen tanto Entonces queda Queda mal el tono Del tema Mickey Show Quilombo Y los japoneses Lo miran Como diciendo Está bueno Está bueno Sí Mira ves Cuando pasan Occidentales Pasan así Pero los japoneses Iban caminando Como diciendo Claco No me rompa Las pelotas Señoras y señores Venimos Oh la casa del terror El hotel del terror Lo que sea Como se llame Voy a hacer la fila Oh Calígula Está como loco Recontra Calígula Calígula Con Con capucha El primer emperador Romano con capucha No no Calígula Aquí está Boludo 120% Calígula Fui a sacar Para pasar rápido Saqué para otro juego Pero recién a las 4 de la tarde Había Así que Son las 11 Casi 12 de medio Me vine a este Que También estaba para sacar Pero Bueno lo hago Lo hago así normal Y Después me voy a comer algo Y después Sigo el paseo No Desaparecido cada año Desaparecido cada año Y después Sigo 60 minutos de espera Voy a ir mostrando la fila Porque voy a estar Re con Re mil al pedo Y Pasan los masters Hace rosca Hace frío Sobre todo Cuando no estás al sol Bueno Ella igual Es una exagerada Pero hace frío Hace mucho frío No hay nadie Que hable español Buenísimos Bigotes Buenísimos Bigotes Voy a ir mostrando Cuando esté adentro Toda la parte De la fila Después me van a Me van a decir Que no se puede filmar Y sacar fotos Recién apareció Escuruela de Vila Estamos acá Con la banda Se compró los anteojos El amigo Ah los dos Se compró los anteojos Los dos Me vuelve Cuando se les mueve el pelito Muchas veces Como tienen Son muy Son muy del corte taza Ellos Cuando bailan Hacen algún ejercicio Se les mueve Se les mueve La tacita Y Buenísimos Gracias Bueno De Siniester's Force En la ciudad Están buenas las filas El parque es 100% Disney O sea Es De la misma calidad De los de Orlando Los juegos Todo Por el que fui antes Y las filas Y la estética Todo es AAA Muy bueno Me ha dejado muy turbado Seguimos ingresando Va muy rápido la fila Pero me parece que Es la gracia también Como que camines 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 Pero esperas La barbaridad Tenemos que entrar ahí Sigue por allá Y ahí está El hotel El terror Entramos a la mansión Al hotel Desapareció Hightower Se llama el título Creo que es ese Y esa es la historia De este hotel Oh mirá que bueno En la recepción Mirá Este no puede desaparecer Lo mejor es la por uno Estamos acá En la recepción del hotel Un hotel Venido menos No pude parar ahí Porque no me tocó Pero está buenísima La recepción Creo que ahí ya entrás No sé Ojalá Uh mirá Tremendo lugar El hotel El hotel Mi traje Link Por lo. E- Un hotel command Débume Tremendo Tremendo lugar Chiqui Ut diz Anytime A Ve Cause A eni Tremendo. Sí V Tremendo, realmente espectacular la torre esta, muy buena, tremendo, tremendo, muy buena, vale la pena, esperarlo, tengo toda la panza como, es muy parecido al de Disney, muy parecido, pero nada, es increíble, muy muy bueno, muy 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 bueno, y entonces aparecen las escaleras de una cancha, ah, boludo, muy bueno, vine a comer al hotel de DisneySea, mira que es el baño, mmm, Donald, ah, no, no es Donald, el hotel que está dentro de Disney, mira lo que es, boludo, tremendamente, tremendo, vine al restaurante, donde era, me perdí, oh, me perdí, oh, me perdí, mirá, para que los pibardos se vean en una película, me perdí, lamentablemente me perdí, acá, acá estamos, se ve todo el parque ahí, che, tremendo lugar, boludo, mirá lo que es esto, y a mí me pusieron acá, por qué no, están todas reservadas las que están sentadas ahí, tenés el parque de fondo, ahí es el viaje al centro de la tierra, allá fui, están muy pitucos, esos están muy pitucos, y acá está calentito, está hermoso el clima acá adentro, y acá estoy yo, pa, sea, este invento japonés, es espectacular, donde llegás, donde te sentás, vi una toallita húmeda, que vos haces así, buen plano encontré, vos haces así, y te deja la mano nueva, hello, thank you, una coquita serio, che, thanks, aquí, una cocarda, muy difícil conseguir coca cero en este lugar, calígula, se los dice, muy difícil, como un, line no existe directamente creo, pero está todo bien, algo que se les cante el orden, estamos acá, en el restaurante del hotel de DisneySea, lindo hotel, hermoso, después voy a ir al Indiana Jones, ya saqué, como que poder reservar tu, un horario, reservé mi horario, y reservé mi horario de, el otro, que es otro de verme, que dicen que es el mejor, se llama, algo así, no me salió el nombre, pero a las 4 de la tarde tengo ese, a las 6 de la tarde tengo Indiana Jones, y, no sé cuál me falta, el viaje submarino, ese me falta, que es más contemplativo y demás, y me falta recorrer una parte de allá atrás, vamos a estar por acá, un rato largo más, ya son las 1 de la tarde igual, pasa el tiempo muy rápido, de vacaciones, pero, nada, gran día, en DisneySea, fork, fork, no sé cómo se dice, cuchillo en inglés, scissor, no, scissor es tijera, fork, knife, knife, fork, knife, tower, tower, plate, plate, glass, glass, ice, me van a echar, suena la música de, el final del padrino 3, escuchan, cuando está Michael Corleone, llorando, en las escaleras, y después sentado, con su perrito al costado, tremendo, escuchá, y se le cae la baba, mira gente, ahora suena a gastar, gastar y gastar y gastar, esa es nuestra regla fiscal, y eso será inflacionario, y eso será inflacionario, si no le aflojan al cambio, también tema frente tendrá, gastar, gastar y gastar y gastar y gastar, esa es nuestra regla fiscal, señoras y señores, me parece, que me estoy acercando, al tan ansiado, Indiana Jones, tiene que ser por acá, si no es por acá, yo ya no entiendo más nada, te digo la verdad, quiero ver cuánto tiene fila, tengo turno, pero para las 6 de la tarde, boludo, para hacerlo sin fila, y, ay mirá, Indiana Jones, papá, Indiana Jones, hello, Indiana me la pone como un fierro, cuánto tiene, a ver, Priority Access Entrance, 95 minutos, no, Indiana, no, Indy, me da mucho, amigo, prefiero esperar, boludo, prefiero esperar, y luego después, tengo ganas de jugar al Indiana Jones, aparte lo presenta Panasonic, 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 y bueno, me da una vuelta, ay, tenía esperanza de que diga, Indiana Jones, 30 minutos, pero no, pero no, voy a seguir dando vueltas, yucatán, base camp, yucatán, base camp, que es esto, che, eso debe ser Indiana Jones, si, el Indy, pa, que es esto, yucatán, base camp, debe ser para pibe, boludo, todo es para pibe, igual, no, estás en el Disney, pero, no, ahora voy a ir a Yucatán, que mame en colores, yucatán base camp, voy a ir para el otro lado, que hay como una parte, ah, Yucatán es de comer, ya comí recién, amigo, arábica, ¿se dice así? Sí, creo que sí, una especie de, aliadín, por ahí, bueno, tengo que esperar para el Indiana, pero acá no me voy sin subirme ahí, lamentablemente, voy a entrar a ese, se llama, Raging Spirits, tiene pinta de ir rápido, dice, que es solo para adultos, el maestro me ofreció usar Single Ride, me salvó la vida, creo, I'm sorry, all attractions have Single Ride? Oh, oh, this attraction, Indy Jones. Indy Jones have two, ok, I will, thank you. Indy Jones tiene Single Ride, uy, esta nena, y cómo hacemos, querida? Mirá, tiene Single Ride, Buenos tejos, bro, bueno, voy a ir a Indy después, Single Ride, como un fierro total, boludo, muy bueno, qué tipazo el loco que vino a decirme, mirá, boludo, iba a hacer una fila de 70 minutos, tremendo, brother, apabullante, my friend, corre la mochila, qué bien, boludo, estoy mucho, una cosa de locos, a ver, Juan, nah, list, thank you, nah, espectacular, el mundo se hizo para, para la individualidad, el corporativismo es mierda, los colectivos es mierda, salve si quien pueda, thank you, hubiesen venido solos, pajeros del orto, mamones, mirá vos qué bienes, dice, qué bien, mirá, boludo, puedo subirme, terminar, subirme, terminar, subirme, terminar, subirme, una locura, bueno, voy a guardar el teléfono, o sea, me va a caer el amigas, tremendo, una buena montaña rusa, que gira, en su totalidad, que hacen pasar, qué bien, boludo, una fila de 70 minutos tenía, y ahora me voy a ir al de Indy, que tiene Single Ride, me estoy recontrameando, me meo, gente, no me dan ni bola, ok, ay, amigo, lamentablemente me meo, gente, ay, me recontrameo, este es el que acabo de ir, muy bueno, pero, todo muy, muy lindo, pero, Luquita se pilla, amigos, el flaco de 78 te pilla, y después te pregunta, el ofensivo, que aprendió de Rinus Mitchell, te rocía, y después pregunta, el flaco que fuma, te orina, no, boludo, donde, meo, meo, encima, la concha, mira, justo, todo muy, muy bonito, viste, pero, ay, Dios, me río de los sinónimos, el ofensivo te pilla, dale, boludo, me veo encima, la concha de mi hermana, bueno, voy a, voy a buscar un lugar para, no, no, voy a bancarla, voy a bancarla filmando, oh, where's the restaurant, oh, where's the toilet place, encima, no hay nadie, ay, Dios, ay, 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 aparece, el botajo, aparece, el botajo, este es mujer, el princess, I'm not a princess, but, che, la concha de tu madre, I'm a prince, I'm a prince, bueno, amigos, dice peace, como le hubiese gustado al profesor, estoy yendo al, al indiana, padre, estoy yendo al indie, a ver si efectivamente, tiene single ride, o no, ay, ojalá lo tenga, una campera de home depot, tienes, ¿qué te pusiste, pibe? ¿qué te pusiste, nene? Juego lo que te pones, pendejo, oh, home depot, ¿qué te mandaste, brother? Juego lo que te pones, nene, no, esto te lo voy a comer, me voy a comer uno de esos churros, en un momento, esos churros bien largos y crujientes, bueno, es ahora, indie, no me falles, como vos vayas al frente, indie, si no está Harrison Ford, adentrame un escándalo, pero hoy, voy a preguntarle a la chica, señores y señores, había single ride, estamos de fiesta, estamos de festejo, estamos entrando al indie, ay, qué día, gente, por favor, aparte, hay una nube, por momentos hace frío, pero, no, no siempre, me parece, voy a preguntar en los otros camiones, porque capaz por ser single ride, en los otros también te dicen, anda, porque ahora me mandaron por la fila, el priority pass, sería, capaz en todo, me dicen, ostras, qué hace, mirá lo que es, Indiana Jones Adventure, Indie pass, no, mirá, bueno, es indie, parece la leyenda del templo escondido, un programa de Nickelodeon, es indie, que va de campamento, viejo, loco, oh, loco, es amazing, voy a entrar y salí toda la tarde, bueno, cortamos, no se ve nada, tremendo, el indie, la locura, salva a indie, voy a volver a entrar, porque me la puso como un fierro, tiene fotos, no, muy bueno, gran juego, creo que no hay de Indiana Jones, en, en Disney, gran, gran juego, está indie, y salva el día, nuevamente, el bueno de indie, muy bueno, estoy contento, la pasé bárbaro, la pasé de berlangas, voy a ver si los otros tienen single ride, porque, tengo 70 de batería, parece mucho, pero, hay que ver cuánto dura, y tengo que volver al hotel, estoy en el lo más bien del orto, che, quiero subir a indie, el viaje de Sinbad, Sinbad el marino, the best, yaa a mi na, a mi na, un chance ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aclaro que no es real, no lo están haciendo trabajar al mundo Es tan solo un muñeco ¿Una sombra chinesca? ¡Suscríbete al canal! Medio DJ o Zimbabwe Tenemos las 20.000 leguas de viejo submarino No single rider No había Pensé que había en todos Pero no Toca hacer una fila de 40 minutos El 100 Salgo de Zimbabwe del Marino 5 minutos Lindísimo Y acá Toca hacer fila padre Estamos En el 20.000 leguas del viaje submarino Los 10.000 Donde либо No se ve nada Pero es como que Te caíste al agua ¡Suscríbete al canal! 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 Igual es una actividad que es para ser en grupo Para ser en pareja La verdad que hubiese estado espectacular estar acá con Roedra Pero bueno, o con amigos o con familia Pero es una actividad que se puede hacer solo tranquilamente La verdad es que la pasé genuinamente bien La pasé muy bien Y pensé que capaz iba a ser medio un pijazo Pero no Así que si están en algún lugar del planeta Y hay un parque de diversiones Y están solos Mándense porque se la pasa bien Así que este es todo el recorrido que hicimos hoy Mañana me voy a ir a Kioto Una ciudad acá a dos horas No voy a hacer vlog en Kioto Voy a hacer el último vlog barra video de este viaje Lo voy a hacer con Gemu el sábado Voy a hacer ahí de videojuegos con Gemu Sobre lo que quedó Se va apagando un viaje increíble Me duele las patas Estuve en todos lados La verdad que gracias a todos Los que ven los vlogs Los que valoran ahí Que dicen lo es que grande Me río o no me río La paso de recontra reputa madre Los 155 mil millones de comentarios que dicen Que use Google Lens Me da paja usar Google Lens Me gusta la idea de no entender un poco Experimentar Perderme Disfruto Disfruto de De valerme En una ciudad que desconozco Así que Gracias a todos los que están por ahí Y Nos vemos gente Chau Mámenme la chota Está muy bueno el final del video Grabado con Toda la cara En penumbras Está muy bueno Pero no lo voy a volver a grabar Así que Póngale onda Un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!